La Corte Criminal Internacional investiga una denuncia de Ucrania contra Rusia por la utilización de bombas de vacío en la invasión que el gobierno de Vladimir Putin inició en el país el pasado jueves. Se trata de armas devastadoras que provocan explosiones a alta temperatura y son capaces de evaporar cuerpos humanos, por lo que se encuentran prohibidas por el derecho internacional. Oksana Markarova, la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, aseguró ante la prensa luego de reunirse con miembros del Congreso de este país, que Rusia había utilizado un arma termobárica, conocida como bomba de vacío, en la invasión de su país, aunque sin precisar las circunstancias y recordó que dicha práctica se encuentra prohibida por la Convención de Ginebra. El uso de este tipo de explosivos fue denunciado por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que además alertaron por el posible lanzamiento de municiones de racimo ampliamente prohibidas. ¿Pero qué son las bombas de vacío o termobáricas? Según describió la agencia Reuters, una bomba de vacío o termobárica es un arma capaz de absorber oxígeno del aire circundante para generar una explosión de alta temperatura que normalmente produce una onda expansiva de una duración significativamente mayor que la de un explosivo convencional y es capaz de vaporizar cuerpos humanos. La bomba de vacío consiste en un contenedor de combustible con dos cargas explosivas separadas que pueden lanzarse como un cohete o como una bomba desde un avión. Cuando alcanza su objetivo, la primera carga explosiva abre el contenedor y dispersa ampliamente la mezcla de combustible en forma de nube, la cual puede penetrar cualquier abertura o defensa de un edificio que no esté totalmente sellada. Luego, una segunda carga detona la nube, lo que da como resultado una enorme bola de fuego, una onda expansiva masiva y un vacío que absorbe todo el oxígeno circundante y tiene efectos devastadores.